bueno estamos acá en candy crash rtx creado por dk dev ahí está el usuario de youtube abajo le dejo el link en la descripción para descargar el vídeo y el canal del creador que bueno no tiene no tiene tantas no es tan conocido como jasper dev o como otros que hacen juegos en rtx pero la verdad que tiene tiene futuro tiene futuro me gusta me gusta me gusta el juego y creo me gusta el candy crash este que creo me parece muy lindo acá lo están viendo le faltaría un menú pero creo que es un juego creado 24 horas o sea está perfecto y nada vamos a intentar pasárnoslo es otro de los juegos rtx que ya me he pasado en el canal parece que tengo que juntar 30 blues de estas tengo 14 movimiento y bueno vamos a ver si en alguna puedo ganar nada el juego está bastante bueno bastante bien recreado es el candy crash de toda la vida creo que tiene un nivel nada más pero tiene diferentes objetivos por así decirlo yo ya había probado el juego ya lo había probado me decía juntar 14 naranjas y me costó 14 naranjas ahora 6 blues me parece que esto no lo gano ni de regalo también lo que tiene el juego es que si haces un combo o algo un personaje famoso te dice algo o sea te dice algo sobre el juego así que nada cuando suene voy a tener que hallar un poco como chiquito pero es bueno ahí dijo algo no sé qué personaje es de la verdad que no sé y no sé quién hizo las voces no tengo ni la menor idea pero bueno la cosa que tengo que juntar un movimiento espectacular ese es leonel messi sin lugar a duda tenemos que juntar 30 azules me parece que esta no la gano me parece que esta cambio significa tú estás sabes que no sé quién es el que dice eso pero bueno capaz que alguno volar no te juzgará en voz alta ese sí sé quién es de los escandalosos creo que es ese bueno tenemos que seguir juntando azules estoy viendo bueno acá ya no hay chances de juntar azules cuando haga un combo quiero escuchar lo que dicen y bueno de paso lo escuchan ustedes está bueno eso el que haya puesto eso está bueno le suma bastante el juego de un poco como decir bueno a ver quién suena ahora feliz navidad no sé quién es tampoco bueno seguimos juntando azules está creo que la pierna está grande no sé qué pasa cuando perdés vamos a ver sin movimientos ahora 36 amarillos pero para dale no pero me está matando el juego sweet qué qué y eso qué hay algunos personajes que no sé quiénes son capaz que la estoy flasheando que son todos conocidos capaz que no son conocidos sweet qué dice sweet oh dios cómo me la complicaron no me podían poner una más fácil che ahí está ahí está personalmente prefiero unas zanahorias pero buen manejo de los dulces bueno me gusta mucho ese detalle me gusta muchísimo ese detalle trabajo duro derrota al talento natural si el trabajo duro derrota al talento natural por él a ver si vamos a ver amarillos necesito amarillos quiero ganar uno opa bien ya eres casi tan talentoso como yo bueno si puede ser estamos seguimos en este candy crash rdx interesante a ver intentamos ganar uno de tu combo miedosito si fue mi combo a ver ambas amarillos por acá bien bien no está mal pero puedes hacerlo mejor muy bien estoy tengo seis movimientos y me quedan seis bien falta poquito ahora hay hay desperdiciéndose movimientos ahí de alguna manera acá tres más perfecto me falta uno me falta un ligado me faltan dos movimientos uy 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 a ver dónde puede haber tres para juntar acá no hay acá tampoco y acá se decide todo me cagaron un poquito acá a ver dónde puedo llegar a juntar uno para que haya una chance tampoco por acá por acá puede ser no acá vamos a jugándonos acá ay dios tengo que decir que perdí otra vez no me la contes no me la contes que perdí otra vez no otra vez no che a ver jugámosla acá no no para eso no contó ahí jugámosla acá es un combo chiquito pero por tres por tres dios mío 27 ranch a ver si puedo esta vez acá tengo dos regalados ay dios como perdí ahí eh volar no te juzgará bien bien ahí bien ahí a ver acá podemos llegar a hacer algo si juntamos esto ahí tengo que juntar naranjas che acá unos amarillos regalados a ver más naranja naranja el candy crash nunca fue un juego que si aún lo juego y poco muy poquito el candy crash no es un juego que me llame muchísimo la atención pero me lo quiero pasar ya me pasa el mario me pasa el sonic los juegos rtx que pruebo me los paso y este pasárselos a ganarse un nivel nada más che dale tengo que ganar un nivel del candy crash este por favor no ya no puedo o si puedo si si puedo pero a ver dale naranjas parece que el juego tiene algo que te detecta que cuando estás formando naranjas no te aparece o lo que estés formando hay que pensar así hay que pensar así no que soy un mango hay gente que suena que no se sabe que a ver creo que perdí de vuelta sin lugar a dudas perdí de vuelta opa, 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 opa vamos al último minuto eh al último minuto lo gané al último minuto y otro juego rtx que pruebo y supero porque ya no hay más o sea reset listo ya no hay más o sea tenés que jugar de vuelta intentar formar ahora 25 amarillos y es así va así recomiendo que lo prueben está bueno para pasar el tiempo para pasar un poquito el rato ahí ahora te formamos amarillo así está bueno está bueno así que nada le dejo el link en la descripción si lo quieren probar y nada más nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo